¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Conoce a tu candidato. En este espacio de Panamericana.p vamos a conocer a los aspirantes al Congreso de la República en las elecciones del próximo 26 de enero. En esta oportunidad nos encontramos con Mauricio Mulder. Él es cabeza de lista del partido aprista peruano. Él ya ha sido legislador hasta en cinco oportunidades y tienta nuevamente en este Congreso de Transición una curul. Mauricio, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Paco. Acompañarnos. Quiero empezar preguntándole cuáles son las propuestas del partido aprista de llegar al Congreso de la República. Es un Congreso bastante corto, por cierto. Un año y medio, más o menos, tres legislaturas en las que va a tener que trabajar sobre muchas cosas. Pero será el renacimiento del Congreso que fue elegido en el 2016 dentro de un proceso democrático mal que bien. Y creo que la primera propuesta es justamente restituir la democracia en el Perú. En este momento para nosotros no hay democracia. Hay un solo poder que impone todo y ese poder es el que actúa de manera dictatorial a través de decretos de urgencia. Y nosotros creemos que debe restituirse la capacidad de fiscalización del Congreso de la República a efectos de que además los decretos de urgencia sean revisados, eventualmente ratificados, derogados o modificados y que los ministros y sobre todo los altos funcionarios públicos, que además acabo de ver se han aumentado los sueldos a 45 mil soles, algunos hasta 52 mil soles, empiecen a rendir cuentas ante el Parlamento y ante la ciudadanía en sesiones públicas del Parlamento de lo que hacen con el dinero de los peruanos, que es lo que no está ocurriendo en este momento. ¿Qué es lo que quedó pendiente de hacer en el Congreso anterior para el Partido Aprista? Porque de hecho hubo muchísimas discusiones y muchísimos debates y muchísimas leyes que se dejaron de aprobar en el Parlamento anterior. Ahora, desde el punto de vista mediático y de lo que el gobierno trataba de imponer, para ellos lo más importante era la reforma política, que era sustantiva y etcétera. Nosotros siempre la acompañamos, pero con algunos bemoles. Para nosotros, la reforma fundamental que se quedó pendiente y que la mencionamos a cada rato, pero nunca tuvo rebote, era la reforma laboral, que es lo que acaba de ocurrir con dos trabajadores que han sido muertos, electrocutados, nada menos que en una empresa transnacional, sin derechos laborales básicos. Nosotros habíamos elaborado, ya estábamos por presentar el nuevo código laboral, y creemos que ahora es la oportunidad de poder justamente exigirle al gobierno que establezca mecanismos de seguridad para todos los trabajadores en todos los ámbitos. No de seguridad, digamos, física, sino también física, pero evidentemente de seguridad en el trabajo, para que el trabajo sea un valor en el Perú y no esté corriendo lo que está pasando ahora. Para mí y para nosotros los apristas, esa ha sido la primera de las situaciones de, digamos, de escollo que se patentaron en el momento del golpe de Estado, distraídos por todos los temas políticos que habían y toda la debilidad política que hubo en ese momento. Y ojalá que lo podamos retomar. ¿Hay un mea culpa que hacer por parte del partido aprista luego de lo que ocurrió con la disolución del Congreso? Sin duda, yo he hecho un mea culpa en el sentido de que a pesar de la experiencia política que tenemos, pudimos haber sido excesivamente ingenuos y naif de creer que todos iban a respetar la regla de juego. Yo recuerdo que cuando me decían, oye, va a ser un golpe de Estado, Vizcarra va a disolver, decían, no puede porque la Constitución no se lo permite. Creía yo que lo que está en Cristo en la Constitución lo iban a respetar. Y entonces, esa fue, creo que, el peor de los errores que hemos cometido en el sentido de considerar que la democracia peruana tenía solidez y que su interpretación constitucional era firme. Y hemos visto que así no es. Entonces, ahora vamos a tratar de restituir el equilibrio de poderes en nuestro país mediante los mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas que tiene que hacer el gobierno. Hay algunas normas y hay algunos clamores populares que han quedado pendientes también. Por ejemplo, este tema relacionado a la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo va a actuar el APRA frente al retiro de la inmunidad parlamentaria, entre otras cosas, que se está pidiendo y que muchos grupos políticos en estas elecciones están planteando? La inmunidad parlamentaria no debe servir para proteger a las personas que tienen procesos penales y con los cuales están entrando al Congreso de la República. Pero también debe servir para que los partidos políticos hagan un mea culpa en función de ese tema. Los escándalos que hubieron en torno a la inmunidad parlamentaria en el último Congreso se debieron sustantivamente al partido Alianza para el Progreso del señor César Acuña, que ahora yo veo que habla por todas partes. Y de los cuatro casos que hubieron de levantamiento de inmunidad, tres eran de su partido. Y no dice nada. Trajo personas que tienen condenas y no les importó. Ahora estoy viendo de otro partido, el del señor Urresti, que también está encabezando una lista. El señor Urresti tiene una condena que después se la han absuelto y después anularon la absolución por asesinato y por violación. Y tarde o temprano, mientras sea parlamentario, va a tener que ser llamado nuevamente a juicio y seguramente se va a tratar de escudar en su inmunidad parlamentaria. Eso es lo que hay que evitar. Claro. Y precisamente hay unos partidos que están planteando una fórmula mixta con respecto a la inmunidad parlamentaria. Que los parlamentarios en principio no tengan inmunidad salvo los que hagan trabajos de fiscalización o integren comisiones investigadoras. ¿Era apoyaría esa iniciativa? Bueno, la iniciativa que nosotros hemos aprobado es que la inmunidad parlamentaria no abarque para temas ajenos a los temas parlamentarios. Cuando se trata de delito común, la persona debe ser detenida. Que es una de las prerrogativas que debió haberse esclarecido mejor en el artículo 16 del reglamento del Congreso en donde se establecía que sí se puede detener a un parlamentario, pero se decía que se tenía que poner a disposición y cosas como esa. Ahí hay que simplemente decir, para delitos comunes el parlamentario es común. Delitos comunes, parlamentario es común, como todo ciudadano. Pero para lo que tiene que ver con su función parlamentaria, que choca justamente con poderes que tienen la capacidad de poder hacer denuncias, sí tiene que haber una inmunidad en la que judicialmente, y de manera rápida y expeditiva, puede ser hasta en 24 horas, se levanta la inmunidad si es que así se mantiene. Lo que ocurrió en el Congreso anterior es que hemos visto que hay una subcomisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria con un trámite súper engorroso y que hacía precisamente o que daba la impresión de que había una suerte de blindaje, protección y hasta protección de los que estaban implicados en algún tema. Incluso en algunos casos daba la situación en la que Fuerza Popular, el Partido Aprista y otros partidos votaban por evitar que esos congresistas finalmente fueran... Pero yo creo que hay una información en Ikea. En el caso del señor Donaire, los que lo defendieron fueron los representantes del Frente Amplio, más bien nosotros hemos sido uno de los que más hemos insistido en el caso del señor Donaire, y además en exigir que el Poder Judicial también cumpla con su parte, porque si al Congreso se le pedía que de manera expeditiva levantara una inmunidad y el reglamento dice que se levanta la inmunidad en el momento en el que lo solicita la Corte Suprema, la Corte Suprema lo tiene que solicitar en el momento en que sentencie a un parlamentario por un hecho anterior. Pero en el caso de Donaire ya había una sentencia firme, ¿no? Pero no era firme porque la firme es la de la Corte Suprema. Se demoraron ocho meses entre la segunda instancia y la tercera instancia cuando podían haberlo hecho en 24 horas y ese tema se hubiese resuelto. En realidad el Poder Judicial fue el que creó ese tema, pero en el fondo el que lo creó fue el que llevó al señor Donaire, que tenía ese tipo de juicios, o que llevó al señor Benicio Ríos, que también tenía juicios, o los que están llevando a candidatos que, por ejemplo, han sido alcaldes y que tienen una serie de procesos y que van a pedir ahora seguramente que se les cubra con inmunidad. Eso está pasando ahora. Eso es lo que se tiene que evitar. La última pregunta para Mauricio Mulder. ¿Se arrepienten de alguna alianza o haber votado en bloque con algún otro grupo político en el Congreso anterior? Pero, a ver, nosotros hemos votado en bloque con muchos grupos políticos. Muchas veces hemos votado al lado, por ejemplo, en el tema de la reelección de los parlamentarios, o sea, votando en contra al lado del Frente Amplio. Y nadie dice nada. Lo que pasa es que aquí nuestros enemigos han pretendido siempre hacer una estigmatización de nosotros y arrimándonos con el partido fujimorista. Al contrario, yo con el partido fujimorista he tenido profundas discrepancias. Yo planteé un proyecto de ley para que todos los candidatos al Congreso de la República tengan mínimo tres años de militancia en un partido. Y ellos me bloquearon esa norma, que hubiese sido fundamental ahora, en la que estamos viendo que se pasan de un lado a otro como si fuera la carta pase del campeonato descentralizado y no hay fidelidad con los partidos políticos. Entonces, quizá lo que ha ocurrido es que nosotros hemos recibido demasiado y no hemos tenido la capacidad de poder demostrar lo contrario. Pero es evidente que en política uno tiene que votar de acuerdo a sus convicciones. Y si fulano de tal que está en otro partido tiene las mismas convicciones, bueno, en buena hora yo no voy a decir, ah, como tú estás coincidiendo conmigo, entonces yo voy a votar de una manera distinta. Eso me parece absurdo. Muchas gracias, señor Mulder, por habernos acompañado. Esto ha sido Conoce a tu candidato y ha sido Mauricio Mulder, cabeza de lista. Él está con el número uno del partido aprista peruano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.